En la cruz de un puñal En la cruz de un puñal En la cruz de un puñal Con el alma santiagueña Y la goros de aguita Se va a entreverar Echa canto en la copia y el guitarrear Y la goros de aguita Se va a entreverar Echa canto al guitarrear ¡Sal, guitarreo! Cuando te fuiste lloré sentido tu perdido amor Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz Cuando en la noche miro en tu celo despierta el dolor Y las estrellas saben mi pena y mi desolación Volve mi vida que la noche día cuando llegamos Y entre mis brazos diremos juntos tendrá que ir a Dios Y entonces mi chateñita mi vida enterita yo a ti te la doy Con mi guitarra encendida voy arriando madrugadas Cantando de peña en peña festivales y juntadas Cantando de peña en peña festivales y juntadas Soñador de amanecer soy candil de noches largas Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Si me anda tanqueando el alma el duende del diapasón Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantor Es fin de la madrugada de peña en peña cantor Costeando el pilcomayo Cantando copla en silencio Se vuelve mi alma un quebracho cuando muy triste me siento Se me vuelve el alma un quebracho cuando muy triste me siento Por el cauce de tu río no puedo encontrar la calma De verlo venir bravillo delito hasta el cielo mi alma De verlo venir bravillo delito hasta el cielo mi alma Que lindo es volver a verte y pago te quiero tanto Que cante mi alma chapeña con sentimiento a brillar Y que el viento norte me traiga en una copla y pago Le saco huella un ovillo Que salió de la zaguada Va dejando huella fresca en medio de la hojarada Me voy siguiendo el rastro lo encontré en una picada Pegó un válido bien firme y me clavó la mirada Sabía que yo lo buscaba y fácil nos entregaba Pegó una cuarta vuelta como si me imitaran Y nos guardamos pa'l montes Y nos guardamos pa'l montes al llanto de los peladas Me puse tras de una selta tapada con una brama Conocí una mujer viéndonos a pa' bailar Entre sonar de violines En fiesta del carnaval La copla de amor de mi cancho le canté Con la sella de sus ojos Yo entendí su gran querer Esta salve para vos Chaqueñita bella flor De entregaré grito al pelo Que lo perfume de tu amor Cuando se acondé la luz De dar junto y dolor Soy sapuca y de la tierra Conocí otra moreno como mi madre Formo seño y caballero Llevo mi canto en la sangre Formo seño y caballero Llevo mi canto en la sangre De changuito he conocido El corralino potré Por eso afirmo la corral Del oeste formo seño Que lindo cantar lo nuestro Con coraje voy diciendo Argentino hasta la ñacha Y de llapa formo seño Argentino hasta la ñacha Y de llapa formo seño Así se canta la copla en mi pago señores Soy formo seño Soy formo seño Chaqueño Y a mi provincia La amo Entre los grandes Soy grande Y entre los chicos medianos La corporación La corporación San Rios Toro mañero rocillo Por pasador guampa entera Jamás cruzo la ralera Pa' patear en campo abierto Y andaba en lo más espeso Sobramando como una fiera El hallarlo era presagio De una desgracia cercana Pues tenía la mala maña Como trompo daba vuelta Y al frente en una carrera Lo levantaba en la sala Queña la guampa manchada Varios fletes en su haber Nadie lo quería correr Y el pillador más lentado Volvió una tarde quebrado Y el bestia se fue otra vez Volgué la vida a los dientos Y ahora un vuelo entre los dos A ese bravo y volvedor Voy a ceñirle mi trenza Acabo con mi paciencia Y orgullo de corredor Camino pa'lanchoñando La fiesta ya va a empezar La carera pa'l trichaco Todos bailarán El hito que suena el bombo Y el violín se hace sentir Anunciando que la fiesta Ya está por venir Cantores de todas partes Ya se hacen oír De tu pena que yo amante Es igual que el respiro Soy la linda chacarera Y a mis penas mata Y ve adentro de mi pecho Si te oigo sonar Me andan buscando los duendes Guitarreros de la noche Sabores de un pino añejo Se mezclan con mis canciones Que hablan de vos Pronuncian tu nombre El cielo llora tu ausencia Galopa el corcel de mis años Ruboso papel en blanco Para escribir un pasado Que me llevo Con rumbo al ocaso Afuera hay un crudo invierno Una vez sedienta de olvido Fatigada por tu ausencia Ya se va muriendo de frío Tiembla mi voz Buscando tu nido Como la lluvia del campo Que quita las penas del hombre Quiero que tu risa llene Vacíos que deja tu nombre La noche y yo La lluvia y el monte Mi pago de allá Que no figura en el mapa Está perdido en los montes Donde los pájaros cantan Verde y azul Palma, laguna y estero Sobra de toro y la pancho Y el ardiente sol de enero Cómo podré mostrarle a todo En mi pago Si no figura en el mapa Y en versos quiero quitarlo Tengo que ir dicho de ayer Hasta el nombre te han cambiado Déjame que te nombre Siempre mi pago Suena lindo los violines Allá en el chaco saldeño Por ahí andará el ejidio Animando el entrevero Un pachuro pa' la parra Gauche estirpe de alma entera Se hace arisco cuando baila Gato, zamba y chacarera De su arte y su bohemia Las chinitas se enamoran Entre restos y pañuelos Una ríe y otra llora Han llegado los amigos La fiesta se ha puesto grande Neta, neta, tío tequila No le aflojes a patearle En la cancha el negro cumpa Pone magia en las guerreras Y se escucha el gristerío Cuando se abren las gateras La comparsa del caballo Va subiendo las apuestas De pibas que ya se arrima Al pesaje y saque a cuenta Linda estampa la del cumpa Es un pelaje y un espejo Y un sebrioso el parejero Con el puse bien parejo En un clave no te siento Como flecha se hace punta El muñeco está indicando Que ha ganado el negro cumpa Chaqueña, chaqueña es esa mujer El fuego de su querer Dejo encendido en mi piel Su encuentro fue dulce como la miel Su boca en rojo clavel Que siempre recordaré El cielo celeste se oscureció Cuando una tarde sin sol Quedó flotando su adiós Chaqueño, chaqueño fue nuestro amor Si bien el tiempo pasó Pero el recuerdo quedó Amigos que ya han llegado Entrevero detonada Señal que ya va a empezar La fiesta en marca borrada Los chacos se han de sentir Hermanados con el grito De un criollo al amanecer En la barranca del río La copla en el corazón Será una filosa espiga Que aquí le voy a cantar Al llegar la despedida Tocamelo en re mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro Y que se venga la seducción De la corporación Summer Music Que se venga la chacarada En tus lindos ojos negros Tan profundos como el mar Navegando van Y sueño de poderte enamorar En la trenza de tu pelo Vení al lado mi querer Y me muero por los besos De tu boquita de miel Que alegría si quisieras En mis brazos terminar Y al llegar el nuevo día A tu lado despertar A la quita flor chaqueña Dueño de mi corazón No te vayas y decirme Si soy dueña de tu amor Pozo del tigre mi pueblo Grita mi canto emotivo Cuando volviendo a mi pago Me encuentro con mis amigos Cruzando voy las lomitas Cuando un recuerdo me abraza Ricardo Palavecino Coplero como su tata Tal vez el tiempo me lleve A mi lugones querido A cantar coplas del monte Con Chachua y Lam buen amigo Quiero trenzar en mi canto Tantos recuerdos sentidos De mi suelo formoseño Lugares que nunca olvido En mi vida quiero cantarte Para que escuche mi verso Que sepas que te recuerdan Amigo de aquellos tiempos Con tu perrito bateano Y tu lacito patero Andando tras el vagual Las madrugadas te vieron Echa el salero amigo Villalba Música Fugir del monte se escucha Mi tropelada de hacienda Que al dorido de los perros Tu caballo pide rienda Cuanta vez en medio del monte Ha abandonado tu suerte Jugaste a Mario Palma Para que escuche una muerte Soy como gato del monte Quien sabe donde es mi cueva Entre pastos matorrales Por quebrachales o breñas Pero si sabes amarme Has de encontrarme en mis huellas Nunca venemos de peso No me buques en la huella El amor tiene el recodo Donde las almas se encuentran Pasadora de mi vida De mi guarida te esperas Corazón como un lúa Olorosa flor abierta Mis caíloros reventan Dos pichoncitos que despiertan Me visten a ti y la vida Se hacen al fin a mis penas El cantar de las charatas Me hacen recordar Me hacen recordar A mi ranchito y mi mamá Y a ella en el tundá Recuerda el cantar de las charatas Recuerda el cantre de tiento Donde dormía Y los perritos de ovejas Que yo tenía Ya ni los horcones Quedan de la brasmada Donde más te hagas Mi vieja Por la mañana Ya me voy chacareando Para no penar Si tú a mí no pares tribo Me quiero machar La marca en el fuego Ternero al corral El lazo en el viento Y al suelo el vaguar Relincha mi potro Lo voy a amansar Será un buen sillero Para el carnaval Mi caballo es bueno Ligero al andar Yo le pego un grito Que vuelva a cobrar Huestero es mi vida Se terminará Si no es tan dejada El hachero se irá Nació en medio el monte Debajo de un tralas Esta chacarera Para ti y un pará Viene amaneciendo Ya cantando gallo Cruzando los montes Rufa el pico mayo Cuando por la mañana Salía la bajada Cantando una copla Ya en la bajada Por ahí que está viejo Leje tanto sueño Que yo sí recuerdo Desde el norte yo he venido Y aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama Tartagal Yo vengo de aquellos pagos Muy cerca de la frontera Donde se baila la cueca Zambalato y Chacarera Si para los carnavales Todo el pueblo sin dormir Por allá tan negro pobre Va tocando su violín Tanto triste no me encuentro Solo me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago Te he vivido para cantar Manito de todo Bien arriba señores No se termina No se termina Todavía Báilale chato viejo Báilale chato viejo Chacarera 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 Sal del monte Chacarera Chacarera Te cantaba el puestero Que lloraba la caja Sos el rito del alchero Yo el curtido desde el alba En las fiestas chacarera Mis abuelos te han visto Enredarte el trigo de dos Y algún viejo violinito Donde brava los tigres Soledad del misterio Andarás toda la vida Chacarera de Chacarero Y nos vamos señores Chao hasta siempre Chao chao San Pedro Y esos gritos chaqueños Que ingrata fuiste mujer Porque te vas Porque te vas Tal vez por otro querer Me abandonas Me abandonas Se fue sin decirme adiós Solo quedé Solo quedé Recordando que la amé De corazón De corazón Como quisiera borrar A aquel amor A aquel amor Unirme en la soledad Para olvidar Para olvidar Cada tu huella yo voy Con mi sufrir Solo nomás Igualito que en el fin Por el conmigo Se fue mi caballo Tuvo que marchar Mi fiel compañero Que pena me da No escucho el delincho Ni su galopar Por medio de la senda Rumbiando al corral Ay que hermosa estampa Su modo de andar Las crinas al viento No puedo olvidar Por veras de niño El tiempo pico Mi lindo caballo Blanco se marchó Qué lindo volver a verte Pasar la siesta cantando De nuevo sentir tu aroma En el pecho madurando Me fiesta una guitarriada Entre miedo en la noche Que un bombo de alma Le muera Revienta pa'l lado del monte Imposible que te olvide Preciosa flor del misterio Si cuando pienso en tus ojos Se me agiganta el recuerdo Qué lindo volver a verte Lucha con tierra querida Jugar que avisa mi madre A ti te entrego mi vida Me voy con mi guitarra Buscando los sonidos De un magnífico lugar Con renacidos El canto de los grillos Entre los mazorrales Y un cabrito bailar En los corrales Escucho a la zarata Solta sus clarinadas Cuando se ve avanzar La madrugada Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor De la alma mía En el chaco salteño Se escucha en el monte un venir Hasta el río suena triste Sin la mancha de su violín De madura no es coca Sin la mancha de su violín Con un son de chacarera Que el viento se abrazo acá Queriendo señores Un viejo violín Chaqueño Fue su corazón musical Y en el parche de un leguero La tía los dos A compás Hasta siempre negro Gómez callado Que dos Fue un violín En los montes de mi chaco Sentirte llorar Sentirte llorar Setadito mi abuelo Se ponía a tocar Tomaba el violín Y lo empezaba a chairar Los trece de junio, lo han de recordar La fiesta San Antonio, vivida en el lugar Se escuchaban disparos cerca de la oración Ese era Margarito para la procesión Sé que desde el cielo tú me has de escuchar Cantando chacareras que a muchos he hecho bailar Un baño dorado de luces, de juveniles de estresa Guardo en el alma el recuerdo de esta Santa Teresa Un palo cruce en el barrio, me daba sombra rayada Y la charata del monte, cantando me despertaba Mi tatrecito de tiento, mi cuscobero, mi xaino Los guardo dentro del alma como recuerdos salvados Don Trapatra y Doña San Juan, lejos se han ido de albir Mi puesto Santa Teresa, donde yo fui muy feliz Para cantar ya que mi amerte Alcanza con mi voz sencilla y fuerte Por un sorzal alegremente Regalo mi cantar al árbol de verde Llevo el color de mis hermanos La cauda, los amores, el pilco baño Voy a cantar como se debe Con todo el corazón ya que yo me duele Las manitas ven arriba de todo señores Las manitas ven arriba, fraile no se quede Manito meterte a los viejos Marita, marita, marita Van queriendo señores Las manitas ven arriba Pa' que se alegre toda la chasqueña Y esos gritos chasqueños Tengo un mil de mil ranchos, hombre aún de mi tol Por un alto robo, al pan de los dos Aquí canta el charata, aquí quina el chacán Con agua de cañada me gusta marcar De meterme en el monte a mi gusto en la sal De tirarme el coleto y mi brazo que está De quebrar el sueño tuyo de estar donde estoy Como el pago no hay otro vieja que no soy ¡A ver, a mano! ¡Sube la mano! ¡Manito, manito, manito! Lugares por donde han dado, tristeza me hace sentir Me hace caulos abajados, ya no se escucha el crecimiento ¡No se cree! A veces me vienen ganas de ausentarme a otro lugar Por el alma de mi tierra soy quebracho sin morfiar La promesa y el olvido me han cortido el corazón Pero seguiré en mi chaco como planta de cadedor Voy a sacar las tranqueras, las penadas de fumar Cuando mi pago es delito la volveré a colocar ¡Manito, manito, manito! ¡Que va a caer, eso no se cree! Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia, prisionero yo soy Voy preso de sus caprichos, su juego de amor me atrapa No quita mi alma sin tener compasión ¡Viene, viene, viene! ¡Vetele champú, querido! ¡Vetele champú, querido! ¡Vetele champú, querido! ¡Vetele champú, querido! ¡Vetele champú! Hay caula que la retena, el patarón y el viento Solita y sin dueño siempre quiere volar Marita como ninguna, la sin corazón se llama Como un picasco, revoloteando se cae Cuando los terneros balan cerca del amanecer Seguro que es otra vaca que al corral no ha de volver Yo le dije a mi caballo Con la montura guardaré Por culpa de la sequía dejaremos de correr ¡Viva! Virgencita milagrosa, yo te ruego hacer llover Pa' que no sufra mi gente Porque muchas padecen Voy a sacar la franquera La pena de repuntar Cuando mi palo esté listo La volveré a colocar Cochilera no más Pa' que puedan bailar No se vaya a olvidar No se vaya a olvidar Que en la vuelta falta No se vaya a dejar Para verla Para verla Para verla Para verla Y no se vaya a olvidar Y tu grito se oyó Desde la puridad Cual te pago, señor Por tu precierto Se ve una plazuela llegando al corral Donde el remolino levanta tierra Con mi tateleto aprendí a campear A tu zarumbotro también a fialar Rompiendo el silencio Bristaba un chacal Balando la hacienda Llega va el corral Yo soy de Lugón En donde quema el sol Traigo en mi garganta Glústico a mi sol No sentí distancia Libros al azar Galopeando al alba Me vine a cantar De donde yo vengo Me espera un querer De que yo mi tierra Señor, volve Traigo chacarera En sillada de sol Mi canto no tiene frontera, señor Yo soy forastero Cantor montarás Yo soy chaco y río Otro signo más Ya se encienden las coplas De algún cantor Bajo el cielo Guitarrero del chaco Sigo el bombo Que en el monte retumbó Traigo coplas aromadas De mis dos Diez descalzos con los brazos Hacia el sol Mi chaqueña dueña De mi corazón Negro Gómez Tu esencia no morirá Violinero Tócame la llorona Se van cortando los tientos Desde un ayer al mañana En mi pecho se desgranan Estos versos que nacieron Monté adentro del recuerdo Florecido en mi nostalgia Por más que han pasado los años Yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía Aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra Pasaba la tardecita ¡Oh mi padre! Mi guitarra que alguna vez Comparto mis soledades Te llevo en inmensidad Dentro del pecho me tima Sos un milagro en mi vida Compañera hay mil verdades Al padre eterno agradezco Por todo lo que te he vivido Aunque mi infancia se ha ido Y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias De un ayer que nunca olvidó La Corporación Samba Music Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo Ya lo guardé bajo techo Me está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Es este amor en esta vida Así es linda Así es linda Así es linda Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todos Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Te rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborréchate Eso sí que lo hace fiel Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Si tú no entiendes nada de nada Si tú no entiendes nada de nada Sin piedras ¡Vamos, vamos! Fue difícil entender ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Que oración ¡Vamos, vamos! Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus sueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Oh, no! Perdóname la hora, pero te tuve que llamar Es que no puedo seguirte fingiendo Un amor que no es verdad Pensé mejor decirte Que siento mucho yo por ti Pero no es el amor verdadero Que mereces tú de mí En cada beso yo luchaba por sentir Es que tú me quisiste más Mucho más que yo a ti Te digo adiós Debemos terminar Créeme que te lo intenté y le busqué Jamás llegué a sentir igual Te digo adiós Perdóname mi franqueza Es que los dos merecemos Negros Yo te digo adiós La Corporación San Berniose Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento de ella murió Que ya no quiere nada saber Y aquel amor tan mío voló Tendré que ser muy fuerte y saber Que el mundo gira y no se acabó Si ya se fue Si ya se fue no hay nada que hacer Seguramente ya me olvidó Tengo que cambiar Tengo que cambiar el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que irme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación De mi triste situación Le contaré a todos Que el que no quiso fui yo Para que se piense Que juego con el amor Voy a aparentar de ser feliz Si como no Ya verás que el tiempo Curará este dolor Música Amor 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 estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Quien robará tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Amor Amor No me interesa saber Amor Amor Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado y te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias mi amor Y el calor de la pasión Vamos a ver que a tu virginidad la robará otra persona Vamos a ver que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Vamos a ver que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma Mi amor, es virgen tu corazón Marito, marito Señor Sube, sube No seas celosa Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Eres tú a quien quiero Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiarían por otra Y si me vuelvo a enamorar Será otra vez de ti Mi celosa hermosa Sé la sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie Se meta en tu alma Aunque peleemos tú eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo A buscar mi abrigo Eres tú a quien quiero Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaría por otra Y si me vuelvo a enamorar Será otra vez de ti Mi celosa hermosa Aunque no se espere en mi batalla Por causas pequeñas no terminaré Por grande que sea nunca morirá Este amor natural Para toda la esperanza Para toda la esperanza Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Y me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Mi corazón no sabe olvidar Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Ay corazón, para qué te enamoraste No entiendo ni la razón Corazón, corazón, corazón duro Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decides A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones a despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Así es mi vida, se sufre pero se aprende Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Vaya te saludo por todos los que sufren por una novia No se quiere Como te extraño mi amor Como te extraño, y aquí me encuentro perdida Y yo que te amaba tanto, solo recuerdo mi llanto Sola en mi casa, sola ya no valgo nada Pero sé que me querías, que volverás algún día Estoy segura él a mi lado volverá, estoy segura de eso Pero cuando él regrese, todo el dolor pasará Estoy tranquila y laminado volverá Estoy tranquila por eso Pero aquí estoy paciente, esperando su regreso Sapucari a la cuenta de estrés cuando se una choma y dice Sapucari A bailar se ha dicho, no se quede 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 Y el sapucari Y el grito de las chicas enamoradas Eliana, ella es tan linda Dulce tan fina Tierna como una flor Su aroma suave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mí Muchachita delicada No me miras ni me hablas Yo no tengo lo que quieres Es por eso que no me quieres Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón Lleno de amor Y el sapo que viene arriba ¡Sapu que viene arriba! ¡Más querido, amigos, más querido! ¡No se quede, padre! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Para que empecé a enamorarse! Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegaste a mí Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón ¡Tú lo hiciste! Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír A mi lado ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! Cómo me cuesta aceptar Que otros labios te besó Que tu hermosa entregó A otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tus celos te hizo así, tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando, yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente, en el teleno se hace Y así te olvido lentamente, en el teleno se hace Y así te olvido lentamente, en el teleno se hace Allá en campos formoseños, entre salsas y zarandí Chañarales y curupí, matredeando vivía un toro Hasta que un guía en mi morro escarciador y ligero Me metí por un estero hasta que al fin lo encontré Un grito le pegué, caray toro que salió fuerte Como probando la suerte mi flete le descargué A las paletas se lo arrimé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver como derrotado Al animal resignado se me aflojaba las patas No la sacarás barata, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por él te fue a tus guampas Hoy queda tu estampa tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el brazo ¡SALÚN MIÑAÑO, QUERIDOS! Prendido de mi ASICTERA ¡SALÚN MIÑAÑO, QUERIDOS! ¡Salud mi año querido! ¡icksipiro! A bailar se ha dicho franio, no se quede, todita a bailar señores Tacoy, suéguela, tacoy, suéguela, tacoy, suéguela Dale Juani, no te quedes, no te quedes Siga pocho, siga pocho, directivo Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una banda me esperaba recostante en la franquera Era una flor quinceañera que me gané en las cuadreras Oh, ganeo, mi viejo amigo, tu hueso blanqueando está Y mis recuerdos se van como se fue la pueblera ¡Gracias! 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 Acomodados en los palos, yo llevé mi girador Sus flecos fueron primor, arrastrándose en el suelo Si habré volteado ternero afirmando al cuatro viento En ese bonito momento de llévas en mi paraje Me acompañó en los viajes tropeando por los caminos Y porque quiso el destino la misma guampa lo marcó Por eso hoy te rescato entre las cosas olvidadas Y aunque no sirva pa' nada, te conservo mi tirador ¡Aquí va querido! 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 ¡Aquí va querido señores y se van a que enganche bien por así! ¡Chau! ¡Chau! Desde Parpalab, Jujuy, Argentina De la Corporación Summer Music Visitanos en Facebook ¡Aquí va querido! ¡Bueno!